le puedo invitar a que vengamos y oremos por nuestra hermana y por su hijo porque mientras hay vida hay esperanza amén y el todavía no ha muerto entonces que yo le voy a invitar vamos a aclamar a Dios venga, venga, venga robemos a nuestra hermana Padre Santo, bendito Rey, gracias gracias, gracias bendito Señor, venimos delante de ti en el nombre de Cristo en el nombre de Jesús Padre, gracias Señor oh Dios Santo Poderoso oh Señor Santo, Santo, Santo Padre, tú eres Todopoderoso y tú tienes la última palabra sobre nuestras vidas solamente tú sabes Señor lo que tú quieres hacer en este momento oh bendito Rey te pedimos que tu Santo Espíritu Señor Señor, mi Dios se mueva se mueva con poder 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 oh Santo Dios Señor, mi Dios clamamos a ti clamamos a ti oh, tú eres poderoso tú eres poderoso Señor tú eres poderoso tú eres poderoso tú eres el dador de la vida y tú determinas cuando es nuestro último día oh Señor sabemos que tú haces milagros que tú eres poderoso Señor para sanar para restaurar no importa lo que sea porque tú eres el dador de la vida tú nos creaste de la nada tú nos creaste de la nada de la nada de la nada fue por tu palabra tú dijiste sea hecho con razón aquel centurión podía decir una sola palabra una sola palabra bastará oh, da la palabra da tú la palabra da tú la palabra da tú la palabra da tú la palabra de sanidad oh, bendito rey gracias 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 Señor mi Dios santo 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 bendito Dios bendito Dios bendito Dios bendito Dios tu santo Espíritu eres nuestro consolador tú eres quien fortalece nuestras almas tú eres quien guarda nuestros corazones es tu paz 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 gracias 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 Amén. 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 hicieron y ya solo quedaba una cosa, la respiración de él y entonces dijeron que iban a hacer unos exámenes para probar si él ya podía respirar por sí solo. ¿Qué pasó? El día siguiente lo vamos encontrando ya sin tubos, sin mangueras, sin muchas cosas que tenía conectado. Entonces ya nos dijeron que sí, ya estaba respirando bien, ya estaba trabajando todo bien, le estaban poniendo medicina para infecciones, para todo lo que él tenía. Llegamos un día, lo encontramos sentado ya comiendo. Entonces fue una cosa maravillosa y después nos dijeron los doctores que ya lo iban a pasar a otra sala porque él ya estaba fuera de peligro. Y lo pasaron a otra sala, a otro piso, ya normal, ya sin tubos, sin mangueras, sin nada que tenía él en su cuerpo, todo normal. De él solito salió, quiero ir a la iglesia, quiero ir a dar gracias a Dios porque él me salió, me sacó de, me sacó de lo más profundo porque dice que él tocó tierra. Este, él, una hermana de ella le dio la dirección de una iglesia, habló con el pastor y el pastor le dijo que fuera. Nosotros lo acompañamos un día martes que fue día de oración. Todos oramos y él dio su testimonio, oraron por él, se reconcilió y él está yendo los martes, los viernes y los domingos a la iglesia. Él dice que ya no quiere volver atrás, todo es un hombre nuevo, él nació de nuevo y está muy agradecido con Dios. No sé si alguien ha pasado esos problemas, algo así, pero nosotros lo experimentamos. Esto es un milagro de Dios, no hay truco, todo fue verdadero. Yo sé que ya lo dijo todo mi esposo y yo sé que estoy nerviosa por lo que estoy pasando y viendo lo que vi en mi hijo, el milagro que hizo Dios en él y les agradezco por sus oraciones. Mis pastores que estuvieron al tanto de nosotros nos llamaban y nos preguntaban de él y gracias a Dios, como dice mi esposo, que ya el otro día que estuvimos ahí con él ya los doctores decían, José está respondiendo. Es una bendición y alegría y les agradezco a todos por sus oraciones. Gracias. Amén.